Muy buenas a todos, todas y demás seres que corren por YouTube. Yo soy Dani, yo soy Jimin y este es el blog número 37. En el que vamos a hablar sobre la nueva ley esta que han puesto que cierran páginas que suben películas y series. Así que sin más demora, vamos con el tema. La piratería ya estaba prohibida, pero ahora se ha hecho muchísimo mayor el castigo. Y al gobierno le jode perder dinero porque hay gente que no va al cine y... ni va a la tele. Claro, se están dando cuenta de que el internet es el futuro y no quieren que sea así, por eso están cerrando estas páginas. Pero si cadenas como Telecinco, por ejemplo, no tuvieran tanta basura en la programación, pues la gente encendería mal la tele. También hay gente que le gusta Telecinco y cosas de la tele basura esas, pero... ha sido el país. Y si el cine no costase tanto, la gente no preferiría quedarse en casa viendo una peli en un ordenador y ir al cine que ibas a darse 20 pavos. Esta ley ha jodido a millones de personas. Yo me incluyo porque casi todo el internet que uso, bueno, casi todo lo que estoy en el ordenador, es para ver películas o ver series que me gustan. Pero, en fin, con la crisis que hay y este gobierno sigue intentándonos quitar dinero. Queremos saber lo que pensáis sobre esto, así que abajo en los comentarios podéis poner todo lo que queráis expresar a vosotros a vuestra manera. Y si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que un like nos la pone dura. Podéis poner el vídeo en favorito, podéis ponerlo en vuestras y te reproducen favoritas para verlo todas las veces que queráis. Y nosotros, bueno, a mí me veis, bueno, me veis, me escucháis cada día a las 4 con Pokémon SoulServe, randommente, Nutlock. A Dani le veis cuando puede. Y hasta entonces, adiós.